Música 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 Me llamo Carlitox Y vengo a jugar Yo prendo la tele Me pongo a mirar Mira como baila, mira como oigo las chicas La fui a encarar Le dije Hola, vengo a flotar Me gusta mucho Mira Flotar me gusta mucho Ese es el diablo, no mames Squawk, squawk, squawk WTF